¡Suscríbete al canal! ¿Mimis? ¿Sodas? No, sodas y... ¿Cómo se llama? O los topo chicos Ya, porque ya no más me quedaban tres y los últimos tres explotaron con el hada que hubo Se explotaron Se explotaron Ok, saludos Saludos Ya llegamos a la casco Mira acá en Vancouver, Washington Muy vergonzoso mi viejo No sé, solamente se queda mirando Ya llegó la temporada favorita de mi viejo Cuando ponen todas las plantitas Arbolitos de cherry, de manzana, de pera Ya se va a llevar uno, irá Sí, porque siempre que Siempre que me quiero esperar Luego me los ganan Y luego como no tengo árboles en la casa Me falta este Estas son ciruelas, ciras Son diferentes, son una, dos, tres, cuatro ¿O cada etiqueta es una ciruela? Ajá, sí Esta es una clase Esta se llama Como esta, mira Esta ya está madreada, pero Esta es una Blue Dalson Plum Esta es la La Elephant Heart Plum A ver, ahí está en la foto, ¿no? Unas Son unas Son como, mira Tres Tres en un plum tree Son tres diferentes clases en uno Dice que son tres, pero fíjate Es una Dos Tres Cuatro Cuatro ¿O es la compañía? No Cinco Miren las pantuflas Cuatro noventa y siete Vengan por sus pantuflas a la casco ¿También, Leila? ¿Para andar ahí? ¿También? Tampas, ahí está Esto de once a doce A cinco dólares Miren Miren De estos son árboles que tienes, ¿ah? Sí Esa es la fruta que tienen los árboles La Asian pear tree Dos árboles de Asian A ver si este año sí se les quedan las florecitas para que dé mucha fruta Ya Tenemos, son dos árbolitos Pero miren qué caras están, son tres manzanas Por $10 $11 $11 Nomás son tres Pero sí están grandes No sé si llaman un salmón A ver para que me quede, como dice Don Faustino, me rechupete ¿Se te antojó darlo otra vez? A mi viejo sí le gusta el salmón Sí me gusta A ver, ahí te voy Pues ya llevamos comida Sí, sí Ya llevamos camarones y vamos a hacer enchiladas Ya Ok, listo, como dije Ahora vamos a hacer enchiladas Que mi couscous, la Matilde, ya tiene tiempo pidiéndome Lo que vamos a ocupar es, este, esta salsa Que se llama Las Palmas Este queso Tillamook Este es el que uso más, porque está más bueno Y un pollo El pollo es mejor cocido, pero esta vez la compré ahí en Acasco Estaba guiando esta rata, a nosotros nos gusta esta de las palmas, si, esta buena vamos a calentar esta salsita, a mi me gusta calentarla, creo que no la tienen que calentar si no quieren, pero yo así estoy acostumbrada a hacerla, calentarla y dejarla que sea fría un poco después, ok, le voy a echar una salsa de tomate, adentro de la otra salsa es una latita chiquita de 8 o 8, de la marca que sea, de la que tengan, vamos a batir y que se caliente, es que la salsa picante me gusta porque es mas espesa, si, y la otra que es mas light, y la mild, es mild light, si, mild light, y luego esta una mediana, es mild oh no mas son dos? no, son tres? light y mild, oh esta la light, la mild, y la hot, y la anchilosa es mas espesa, y por eso prefiero agarrarla mas espesa, la picosa y ya yo la rebajo con la salsa de tomate, tejitomate, yo tomo todas las niñas comen, hasta a la queña le gusta spicy una enchilada bien rica con su frijolito su arroz esta bien delicioso la cusco esta bien contenta comiendo sus enchiladas para que miren todo esta bien rica aquí ya esta cortando el queso todo depende depende de cuanto queso quieren usar siempre me ha gustado el queso de telemark con otros es mejor he comprado diferentes marcas y no soy bueno aquí esta mi vieja me gusta el queso también usando el queso aquí es como medio queso media barra de queso media barra de queso si asi le falta pues ya en el rato eso me lo suma si es mejor hacerlo tu solo porque el que viene en la bolsa ya cortado esta bien grueso o si tambien hemos comprado el que ya viene en la casco como dice mi viejo pero no como que sabe diferente es mas seco mas seco osea un es del mismo ah si pero como que esta mas seco le echan algo yo pienso para que se quede asi despegadito si me imagino que si si no si va a ser una bola que va a hacer ahora ahora vamos a a freir las tortillas si puso el aceite a calentar o esperamos mas rato no mas rato es temprano son las 1.41 a las 3 la gorda a las 3 a las 3 lo pongo a calentar a las 3 si aqui Mr. Jose Chavez viejo el abrigo eh se te va a manchar de grasa aqui Mr. Jose me va a ayudar a hacer este las tortillitas y estas nomas les vamos a dar una pasadita en aceite rapido si si se esta a manchar de grasa y te la acaban de regalar plato medio ladeado para que se trate de escurrir el aceite un poquito y no son tan saludables estas enchiladas pero tambien buenas díganme que ahorita que es saludable luego comemos fruta a comprar otro costal de naranja porque ahora la verdad es que si nomas las preparo y vuelan vuelan ayer mi viejo dejo preparadas ahi en el refri ya listas ah dijiste para cuando acabe de comer me las chingo ahorita que vamos a ver televisión con Tajini todas las dejo en el refri cuando llego ya le habian llegado ya la mitad estaba desaparecido dejaron nomas la parte de ahi chica oye en vez asi este tambien si en vez asi es preparo fruta porque a mi a mi gusta que la fruta este fresca pues helada la dejo en el refrigerador la dejo en el refrigerador como una una media hora o una hora para que se ponga heladita ya cuando vengo tengo suerte si hay algo o me dejan nomas como unos pedacitos de naranja medio abajo ya y ahorita voy a sorprender a mi cucus mi cuquitos mi amola you love cucus? i love cucus a mi molesta la cabona pero cada quien tiene su modo la cuscus tiene su modo todas son diferentes es lo que le digo a mi viejo no todas pueden ser no todas no todas son igual y no todas deben de ser igual cada quien y asi las queremos mi cucus es la mas este es como como se llaman los dulces esos los sweet and sour los que saben como aciditos y luego dulces ahorita vamos a hacer estas tortillas mientras estan aqui y asi nos queda pollo pues hacemos mas aqui ya tenemos el pollo desmenuzado la salsa ya esta el queso y las tortillas ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar cada tortilla y la vamos a embarrarse y la vamos a echar pollito y la vamos a ir acumando asi y esta bien facil bien sentido y tambien deliciosas estas enchiladas asi si antes cuando estabamos mas jovencillos yo y mi viejo le echabamos el pollo y luego todavía le echabamos un montón de queso adentro ya nos pasabamos asi hacia de cuenta que esta asi y luego agarraba queso y le echaba adentro queso estan buenas estan buenas pero pues le tenemos que cortar cortarle un poco deberia hacer una asi otra vez deberia hacer una asi asi nomas unas 3 o 4 mas para que las prueben las niñas no asi ya las con queso adentro ay no pero antes si las hacia asi yo y a veces cuando no me cuando se me acaba el pollo y me queda queso de todos modos hago unas con puro quesito como quesadilla ya ya y asi se va uno haciendo todo ya nomas la va comandona ahi y asi va a seguir todo el proceso hasta que cabe esa chalola y esto no tiene nada de que dificil de que no les van a salir si lo hacen asi les van a salir bien buenas ya ya saben todos los que lo han probado a todos les ha encantado a todos los que prueben a todos los que hace mi vieja a todos les gusta pues no crees porque a veces las hemos probado de otras personas y no saben igual esa no todo lo que tu haces a todos les encanta a la gente es la mejor cocinera de la familia ay dios ya asi le vamos a usar el chesito y si no les gusta comer mucho la grasa pues nomas comanse una o dos tambien buenas no le echen tanto queso o no le echen tanto queso ahi esta ahi esta ah si fuera por nosotros le echan mas si pero pero tenemos que cortar ok ahorita voy a hacer otras y las voy a poner encima son las que si les quedan ya nomas las van poniendo encima es lo que yo hago ya asi les eche una mas pollito asi ya nomas las voy acumulando aqui encima ya cuando usten a mi viejo me va a tocar servirle de aqui ya de esta orilla porque ya se van a ir como 4 si que quiere decir que soy tragon jaja no no tenemos nada unas 6 que me coma jaja pues yo pienso que ahora todo se les va a hacer bien buenas porque ya tenemos mucho tiempo que no comemos eso si mucho mucho ya y ya las que sobren o las comemos mañana o si quedan ahi el que las alcance se las come no la que la alcance no pero los dos hijas los los las aguardan para lo que van sobrando ya los los a este estas son para mi estas son para mi depende cuanto sobre pues como a la Cusco le encanta mucho si Lupe va a decir ah para mi lonche mañana ah tambien jaja pues si me voy a comer tantas porque mañana es para mi lonche si ya 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 listo aquí paso un tiempo después ya ya porque fuimos a off freddy fue a recoger las niñas se nos acabo la pila tambien fue recoger a Lupe lo de Lupe fue y venía para acá y que me pongo a platicar con los vatos ahí de sobre los pelos y luego ya de ahí se topó ir a recoger a Kenia y aquí ya regresamos y yo me quedé aquí echando ropa a lavar aquí está Lupe fue a recoger a su papá porque no quiere manejar no quiere manejar hielo no güey Lupe ya no hay hielo no había hielo ni un lugar chaparitas a veces pensamos igual miren yo traigo licras verdes yo sí también es que como que la mente a veces no funciona igual y de suéter verde yo y yo sí andamos iguales negro siempre usamos porque nos gusta el negro a todas a veces cuando sale todo el negro a veces cuando sale todo el negro a veces cuando sale todo el negro pero a ti nos gusta Lupe a flaca le gusta el negro a cuscus a heidi son bien goticas jossi say hi anda bien contenta la jossi ahorita su felicidad la felicidad de jossi lastima la felicidad de mi Kenia oh yeah ahora no le quiere prestar el juego se lo compramos a Kenia pero ahora jossi no se lo quiere dar a Kenia para que quede los controles no funcionan no funcionan ok vamos a tener que agarrarle uno a Kenia es bien especial y bien cabrón pero la quiere un chingo Kenia Kenia le quiere un chingo a jossi también jossi nomás queda que la tiene su manera ay el ya no puede ay no que chiquiados tienes a todos tus nietos pobre chumbes y Jimbo ya está solo arriba miren hicimos una bueno hice un agua fresca de guayaba la guayaba que nos regaló doña Marta de los que le regalaron de los ángeles este como se llama de todo un poco más de todo un poco más le regaló guayabas y nos trajo ya está bien buena ahora si vamos a sacarlas a enchilar miren como quedaron miren bien deliciosas aquí tienen unos frijolitos para acompañarlos miren quien dijo yo quien quiere bien deliciosas y aquí el chef jose va a servirlas oh no tu no eres el chef ahorita yo soy la chef tu eres el cocinero ahorita soy el asistente ah hoy es mi asistente y miren ahí está unos frijolitos josey no empieza a ayudar a mi ahorita estoy grabando espérate a ver y miren así como quedaron unas enchiladas bien ricas que se miran frijolitos hasta las pueden acompañar con arroz, lechuguitas, sour cream y este estas son para Kenia a ver Kenia mira a ver Kenia ¿cómo están mami? las enchiladas espérate mmm frijolitos le va a echar arriba a ver oh oh arriba es el plato más be careful eh que está calientito mírala Kenia ¿cómo es? ¿es bueno o no bueno? muy bueno eh caliente dice ¿y lo van a ver escultoso? soplales así soplales más así mmm mira no es por nada pero si están bien buenas eh ¿es mejor? sí poquitos calen esta receta y van a ver que les van a quedar bien ricas ya, ya no se van a arrepentir a ver ahora mi viejo va a hacer el testing a ver cómo quedaron bueno están muy delicioso bien buenas hace mucho tiempo que no las probamos oh ¿Cómo están los cucos? Buenas. ¿Están buenas? ¿Cuánto tiempo tenemos sin comerlas? Mira. Mi cumpleaños. Desde el cumpleaños de Cucos y luego si tienen una salsita verde, esto va muy bien con salsa verde. Desde el cumpleaños entonces de Cucos? Ya. A ver. ¿Cómo están? ¿Ya probaste? Yo ya probé y sí están bien buenas. Sí, ¿verdad? A ver. Qué sexy, mi vieja. Muy buena. Yo creo que es porque, también, están buenas, pero también tengo mucho tiempo que no hemos comido. Lupe, ¿cómo están? ¿Delicious? Oh, no hicimos para tu lunch, ¿eh? Nomás para aquí. La verdad que los restaurantes no las hacen igual. Siempre que vas a un restaurante, yo nunca probé enchiladas buenas en un restaurante. Y aclarando, pues, no son enchiladas mexicanas. No. Son mexi-americanas. Dicen, uno le dicen que se llaman enchiladas suizas. Así le llaman. Ah, pero aquí va a estar disfrutando la comida. Ah, más barato. Pero estas son más americanas. Sí. I need more. Hola. Hola. Ay, güey. ¿Más? Ok. Ya acabamos de comer. Estuvo bien delicioso. Mi vieja se sacó un cien. Tuvo comiense de Don Faustino. Tuvo de rete chupete. ¿Cómo estuvo, Cuscus? Me gustó. ¿Está bueno? Uh-huh. No, 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 no. No, 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 no.